Y hablando de Robatán, me llega en este momento una exclusiva de Michael, está en Robatán, vamos a ver si me repite producción, si me repite producción. Michael Dubla. En exclusiva, en exclusiva. Bueno, es tocar muy bien, yo he escuchado, o sea, aquí, allá, por aquí, lo escuché en Vegas, Miami, gran grupo, no, yo no sé, he escuchado, bueno, le dice el otro, ¿eh? Oh, all right, all right, y está acá también diciendo, oh my God, no puedo creer que lo hayas escuchado. Dice que están grabando un nuevo video. Están grabando un nuevo video, sí, sí, dice el hijo, ¿eh? Nuevo video, grabando, bueno, un gran video, aquí ando mar, de la hora de usted. ¡Ah, yo me he divertido mucho! ¡Michael Dubla! Pero Michael Dubla no es la primera vez, no es la primera vez que te lo atan. A mí lo que no me ha gustado Michael Dubla, yo sé que se ha envejecido y todo, pero yo lo voy a cuidar a pie. No, pero miro, muy harapiento. Sí, sí. Bueno, la verdad que me gusta la idea de que vengan famosos. En Roatán vivió durante muchos años una gran actriz de Hollywood que se llamaba Tina Merrill, tenía su casa en Roatán. Mucha gente no sabía. Julio Iglesias también tuvo una casa. Sí, entonces ahí, Claudia Schiffer también. Bueno, estábamos escuchando este video y era un video para lo odia, porque no, no, nuestro cantante de los poemas, que recién lo acabamos de mencionar, hizo un montaje. Mira, me tomaron el pelo, son bárbaros. Sí, Miguel, sí, porque estaba diciendo, sí, los poemas están grabando videos. Los obvios, los obvios, ya no me gustaban peor ahora. Era una parodia, Miguel. No hablémosle otra cosa. Pero el video es real, el video es real. Michael Dubla sí está en Roatán, solamente que el audio no era real, claro, obvio. Qué igualados. Bueno, ahí está, vamos a seguirle el hilo a Michael Dubla, saber si no hay nada en el video. No, él sí.